Música Stop Box Síguelo ahí Abajo Galeando, galeando Ahí síguelo De la guardia, de la guardia Ciérrame la guardia, Dennis Llaveando, llaveando Bien, 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 llaveando Dos y cruzo, ya saben Cierra, ciérralo Cierra Ahí, ahí, cerra Bien, a ver, a ver, síguelo, síguelo Muevete, muevete, muevete Usa el ring Eso No sabes por dónde Bien, bien, otra vez, salte, salte, salte Respira, respira, controla tu respiración Tranquilo, fácil, es fácil Muevete, muevete, muevete Dale, dos y cruzo, venga Venga, Dennis Venga, los dos Sí, súbeme la guardia, Dennis No, 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 cierramelo Cierra fuerte Ahí, síguelo, ahí Súbeme la guardia Síguelo, Dennis Súbeme la guardia, Dennis Súbeme la guardia, Dennis Súbeme la guardia, Dennis Súbeme la guardia, síguelo ¡Él! Mira, despirá, despirá ¡Cierra la guardia! ¡Cierra la guardia!